La justicia implica la construcción de una base mínima que considere acceso a servicios básicos y de oportunidades para toda la población. La justicia social implica que el Estado actúe de manera responsable en todos los ámbitos del ejercicio cotidiano de la población en general. En el pasado mes de junio, el Estado de Quintana Roo se vio afectado por un fenómeno hidrometeorológico, tormenta tropical Cristóbal, cuyos efectos resultaron de profunda afectación a los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalario y Otompe Blanco, dejando a su paso severas inundaciones que afectaron a los caminos de sus comunidades rurales que se unen entre sí y con sus cabeceras municipales. La temporada habitual de lluvias ha ocasionado diversa problemática que ha afectado sensiblemente a esta entidad, como lo son las inundaciones por escurrimiento de agua originada por el fenómeno hidrometeorológico antes referido. Lo que ha provocado el crecimiento de maleza en las orillas de los caminos, estancamiento de agua, que a su vez genera la proliferación de insectos que tienden a afectar de manera directa a las personas que habitan en las comunidades circunvecinas, a los propios municipios señalados, lo que a su vez provoca la generación de enfermedades por los vectores como el dengue, zika y el chingunguya, poniendo en peligro la vida de las personas. No podemos pasar por alto que con entre independencia de la afectación que se genera para la población, estas circunstancias, a ello se suma el daño que sufren los diversos caminos de acceso a las diversas comunidades que se conectan entre sí, pues las estructuras carreteras tienen de igual manera un deterioro que imposibilita transitar adecuadamente y con la mayor seguridad posible a sus usuarios. El programa de empleo temporal, que era ejercido hasta el 2018 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ocupaba un lugar preponderante en el ámbito de la infraestructura carretera, básicamente en cuanto a los caminos que se unen, que unen comunidades entre sí o con las cabeceras municipales, no sólo por las inversiones que realizaba para abatir el rezago en la conservación de caminos, sino también por la entrega de recursos a los habitantes de las comunidades marginadas en situación de pobreza. No obstante, la utilidad del programa de empleo temporal, los poderes ejecutivo y legislativo de la Federación desaparecieron este programa en 2019 y no previeron su sustitución por otro que pudiera resolver la problemática que recurrentemente sucede en nuestra entidad. Es importante mencionar que en Quintana Roo el programa de empleo temporal ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2017 fue de 18.1 millones de pesos y en 2018 fue de 18.8 millones de pesos, recursos que se destinaron al mantenimiento y conservación de caminos. Derivado de esta imprevisión por parte del Gobierno Federal, ante el descontento y la inconformidad expresada por los habitantes de las comunidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalario Tompe Blanco, tenemos a bien solicitarle que en el ámbito de sus amplias facultades se tomen en consideración las siguientes peticiones. Primero, el restablecimiento del programa de empleo temporal llevándose a cabo las acciones y medidas necesarias para que en el ejercicio de sus plenas atribuciones se instruya a las secretarías, dependencias e instituciones que resulten competentes para retomar en lo conducente la figura administrativa que se indica. Segundo, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal para que otorgue recursos extraordinarios a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la atención de esta problemática. Tercero, solicite a la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión para que el ejercicio fiscal 2021 se incluya de nuevo dentro del presupuesto de egresos de la Federación el programa de empleo temporal con especial atención a la conservación de caminos rurales del Estado de Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo, a 20 de julio del 2020, diputada Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo.